He tomado la decisión de una operación militar. Con este mensaje que acabamos de escuchar, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el 24 de febrero de 2022 la invasión de su país vecino, Ucrania. Se cumplen ahora dos años de este conflicto, con cifras que superan los 10.300 civiles muertos y una destrucción que requeriría una inversión de más de 450.000 millones de euros y, sobre todo, muchos años de trabajo. Según datos de Naciones Unidas, las primeras oleadas de ataques rusos sobre el territorio ucraniano dejaron una cifra de más de 4.200 civiles muertos, tan solo en el primer mes de hostilidades. Pasado ya más de medio año desde la invasión, las cifras disminuyeron notablemente, pero se mantienen todavía, a día de hoy, en cifras que superan los más de 100 civiles muertos al mes. Supone una crisis humanitaria sin precedentes. La cifra de desplazados internos asciende hasta los 3,7 millones de personas. Hoy en Plaza al Día, dos años de guerra en Ucrania. ¿Hasta cuándo? Saludamos a Ruth Ferrero Turriones, profesora de Ciencias Políticas y Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid. Señora Ferrero, muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo evaluaría el impacto de la guerra en Ucrania dos años después, desde su inicio? Bueno, yo creo que podemos estar hablando ya de un conflicto enquistado, que se ha ido obviamente a ser una guerra larga, algo que no quería la Federación Rusa, que prefería una campaña corta y quirúrgica de control del gobierno en Kiev. Y, sin embargo, bueno, pues estamos ya cumpliendo estos dos años de conflicto, de conflicto masivo, por decirlo de alguna manera, porque es importante recordar que la guerra en el Donbass comenzó hace ya diez años y que hubo más de 14.000 muertos durante los ocho primeros años y luego, a partir de los 2022, esas islas, por supuesto, se han disparado. Por tanto, volvemos un poco a la casilla de salida. Todavía nos ha reducido la intensidad por las partes en la zona que está cronificada, que es esa zona del Donbass. Y, en el último año, lo que hemos visto es una parálisis y una incapacidad por parte de Ucrania de controlar o de recuperar más territorio del que tenía. Ucrania no ha podido avanzar a través de las líneas rusas y recuperar ese territorio que está en manos de la Federación Rusa. Y, a partir de ahí, bueno, en las últimas semanas estamos viendo una suerte de contraofensiva rusa que continúa en estas horas y cuya principal plaza ha sido la conquista de África. ¿Cuáles creen que han sido los principales factores que han contribuido precisamente a lo que estamos hablando, a esa prolongación del conflicto? Bueno, hay varios factores. El primero de ellos, la desigual capacidad de fuerzas y humana entre Rusia y Ucrania. En el caso de Ucrania no hubiera sido posible llegar a la situación actual si no hubiera sido por la ayuda exterior procedente fundamentalmente de Estados Unidos y de la Unión y de la Unión Europea en términos financieros y también de armamento. Y la cuestión es el gran dilema que tenemos puesto encima de la mesa. O sea, si efectivamente esa ayuda militar, a luz de los resultados, no ha sido suficiente para la recuperación de ese territorio o si es imposible, en los términos en los que está planteada esa ayuda, recuperar el territorio de manos de la Federación Rusa. Yo creo que la manera en la que las potencias occidentales han involucrado en la guerra en Ucrania denota primero esa contención para no intentar provocar un conflicto masivo con la Federación Rusa, de manera directa al menos, pero también denota que el compromiso también tiene sus limitaciones. Y tiene sus limitaciones porque los que están poniendo a los muertos son los ucranianos. Esto además ha quedado de manifiesto en diversas declaraciones de diversos líderes políticos norteamericanos, que denotan también que ese compromiso con Ucrania será para la vigencia del territorio ucraniano en las fronteras originales del año 91, pero con las limitaciones también que les pongan sus criterios presupuestarios y también, muy importante, sus opiniones públicas. En ese momento, después de dos años de guerra abierta, vemos que hay una suerte de fatiga de guerra en relación con Ucrania, no solamente entre los aliados, también en la propia Ucrania, que ven que es muy complicado, que está muy difícil el expulsar al ejército invasor del territorio. Y yo creo que estas son algunas de estas cuestiones. En términos, vemos también como ya hay avisos por parte de Estados Unidos, o más se complica la cuestión para aprobar nuevos presupuestos que vayan destinados a ayudar a Ucrania. La Unión Europea parece que sí quiere incrementar esas ayudas, pero no tiene las suficientes capacidades militares, como para sustituir de manera inmediata la potencia norteamericana. Por tanto, parece que estamos en un momento bastante crucial de la guerra, en el cual desde la parte de la Unión Europea van a ser necesarios tomar muchas decisiones y, en algunos casos, yo creo que planteándose dilemas esenciales que tienen que ver con la arquitectura de seguridad de la Unión Europea, con los procesos de autonomía estratégica de la Unión Europea y también con qué tipo de relación se querrá tejer con la Federación Rusa una vez el conflicto pase. Pero en el medio, antes de que eso suceda, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer en Ucrania. Si nos queremos de verdad involucrar más, con más material, más dinero, tenemos que ser conscientes de que va a ser muy complicado, incluso incrementando esos costes, que la Federación Rusa abandone el territorio de Ucrania. Hemos leído también estos días que, bueno, Volodymyr Zelensky ha empezado un poco a sufrir ese desgaste de un conflicto que se alarga, como decimos, durante dos años. ¿Cree que la falta de resultados militares han puesto un poco en cuestionamiento la estrategia política y militar del país? Bueno, lo que hemos visto es algo que ya venía alargándose desde hace meses y es que, efectivamente, durante los primeros momentos de la guerra, Volodymyr Zelensky aún no detrás de sí a toda la ciudadanía ucraniana. Yo creo que hizo una excelente gestión de crisis en aquel momento. Pero lo cierto es que el alargarse de esta forma la guerra en el territorio también le ha obligado y, además, de manera proactiva lo ha hecho, bueno, pues en la implementación de la ley marcial, de la concentración del poder en sí mismo. Es decir, por el miedo al agresor también se reducen, digamos, garantías democráticas, también partiendo de la base de que Ucrania no era una democracia plena antes de la invasión del año 2022, que esto se dice mucho, que es que tener una democracia nunca ha sido una democracia plena, podríamos hablar de régimen híbrido. Y entonces aquí lo que vemos es que en un país que ya tenía unas estructuras democráticas no muy sólidas antes de la agresión, en un momento de guerra hace que el régimen también se cierre. Y las distintas fisuras vienen, pues, por parte de la división entre mandos militares y mandos políticos, la forma en la que Volodymyr Zelensky también está negociando con los aliados. Ha habido diferencias estratégicas entre el mando militar ucraniano y el mando militar norteamericano. En unos casos los militares ucranianos se alineaban con los estrategas norteamericanos y en otras ocasiones sucedía que el mando político ucraniano se alineaba con las cuestiones estratégicas norteamericanas. Es decir, es un poco complejo, digamos, ha sido un poco complicado y va a seguir siendo complicado esa coordinación entre el área más política y el área más militar. Porque los intereses, finalmente, es verdad que quieren conseguir echar al ruso invasor, pero la forma de hacerlos es donde está un poco el puy de la cuestión. El general Yalouni, que es el que ha sido cesado en estas últimas semanas, es una persona muy querida por parte de la población y también por parte del ejército y su sustituto no lo es tanto. Y, de nuevo, ahí estamos viendo cómo este relevo en el mando militar ucraniano puede llegar a generar más problemas de los que pueda llegar a resolver, precisamente por esas diferencias de visión y esa acogida que no ha sido demasiado buena por parte del ejército. ¿Cree que este nombramiento puede afectar a los países que desde el primer momento están ayudando a Ucrania? ¿A que continúen con esa ayuda? No, yo creo que eso no es determinante. Hay otros factores que operan en otra dimensión, como tienen las elecciones europeas, el Parlamento Europeo o las elecciones norteamericanas del mes de noviembre. Eso sí que será lo que sea determinante en el devenir del conflicto a partir de este año. Los líderes políticos occidentales han puesto de manifiesto que no van a dejar a Ucrania, si bien es verdad que en la eventual situación de que Donald Trump hace la Casa Blanca podríamos estar a las puertas de, efectivamente, una mayor reducción, todavía más, del apoyo financiero y militar a Ucrania. Es importante también considerar que una parte importante de los recursos norteamericanos en los últimos meses ha ido con dirección a Gaza, recursos que probablemente hubieran tenido destino a Ucrania y que en esta ocasión se han visto desviados hacia Gaza. Decíamos que desde la Unión Europea se ha ayudado desde el minuto uno a Ucrania, por supuesto España también, pero claro, esa posición también es difícil de mantener, ¿no? La cuestión es saber para qué. O cómo gestionarlo, porque claro, seguir mandando armamento... No, bueno, cómo gestionarlo y saber con qué objetivo, porque el objetivo es el objetivo que realmente se pueda alcanzar con esa ayuda. Se va a seguir soltando dinero, se va a seguir ofreciendo armas que no hay, porque además es que esta es otra, que al medio plazo no hay capacidad de producción de munición y de armamento en el marco europeo. Y la cuestión es que yo creo que tenemos que plantearnos, y de manera muy cruda, cuál es el objetivo final de esto. Y entonces se vienen con frases pomposas como lo que no puede ser es que Rusia vence y Ucrania no gane, o que no puede ganar Rusia y Ucrania perder. Bueno, pues que lo que hay que darles es significado a todas esas frases. Y como decía antes, en términos de capacidades militar y demográficas, en este momento la posición ucraniana está muy debilitada. Entonces, incluso en el eventual caso de que llegasen armas de alcance al territorio ucraniano, tienen un déficit de personal para ir al frente muy sustantivo. Por tanto, ¿cuál es el objetivo de seguir manteniendo la ayuda? Que sí, que Ucrania no pierda. ¿Qué significa que Ucrania no pierda? Que no siga perdiendo vidas, que recupere territorio, que recupere todo el territorio, solo parcialmente el territorio. Esto es lo que hay que empezar a comunicar también, yo creo, a la opinión pública. Cada vez son más las voces que apuntan desde esferas que hasta hace bien poco planteaban que no se podía ceder territorio, que quizás es el momento de pasar a un proceso negociador, antes de que los norteamericanos abandonen a la Unión Europea, es decir, una suerte de intercambio. Bueno, que Ucrania ceda parte del territorio y a cambio, bueno, pues acelerar quizás la incorporación a la Unión Europea. Bueno, son varias las cuestiones que están puestas encima de la mesa. Rusia se ha demostrado mucho más resiliente de lo que algunos predijeron en términos económicos y también en términos militares y de alianzas estratégicas a nivel global. Y esto es algo que hay que digerir y hay que tomar decisiones sobre ello. Por último, ¿cree que hay una pequeña esperanza de una resolución pacífica y duradera de este conflicto en un futuro cercano? Ya no me atrevo a decir si a corto o medio plazo. Hay muchas incógnitas todavía abiertas sobre cuáles podrían llegar a ser los términos de un acuerdo de alto el fuego. No sabemos, no se puede predecir con qué se conformaría Rusia, con qué se conformaría Occidente. Yo no me atrevería a hacer predicciones en la situación actual. Lo que sí sabemos es que estamos ante una guerra larga. Desde hace un año Rusia está activada en economía de guerra. Sabemos que la Unión Europea está intentando activar también esa economía de guerra en compañía de los grandes lobbies armamentísticos. Sabemos que Estados Unidos está siendo muy reticente y quiere que la Unión Europea se haga cargo de sus propios problemas. Y yo creo que desde Europa lo que tenemos que empezar a reflexionar es cómo vamos a afrontar este tipo de cuestiones, a la luz también de las elecciones europeas, al Parlamento Europeo, en los cuales vemos que las opiniones públicas cada vez se posicionan más hacia opciones que tienen más que ver con las derechas radicales, que impactan de manera muy sustantiva también a las democracias liberales. Y es una situación de encrucijada en la que la Unión Europea esperemos que esté a la altura y de una respuesta que esté alineada con los valores que dice defender. En el caso de Israel no lo estamos viendo. En el caso de Ucrania parece que es ahí donde sí que se sitúa el derecho internacional, pero también tiene sus límites. Ruth Ferrero Turrión, recordamos, profesora de Ciencias Políticas y Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por ayudar a entender mejor ese conflicto que, como decimos, se alarga ya dos años. Muchas gracias a vosotros. Encantada. Dos años después de la invasión rusa, Ucrania vive dos situaciones muy distintas. El este del país sigue siendo víctima de los bombardeos, mientras el oeste se reconstruye y trata de hacer una vida corriente. La situación en la zona cercana a la Unión Europea, por mucho que parezca sorprendente, parece que es más normal. Ha vuelto la vida a los teatros, a la universidad, a las escuelas, pero para saber exactamente cómo se vive allí, cómo es el día a día en Ucrania y desde Kiev, saludamos a Andriy Sirochenkov, es profesor de español allí en Kiev. Muy buenas. Hola. Decíamos que, aunque parezca sorprendente, hay como dos realidades ahora mismo en Ucrania. Usted está en Kiev, recordemos, es profesor de español allí. ¿En qué momento se encuentra? ¿Cómo es la vida allí en Kiev dos años después, desde que comenzó el conflicto? Bueno, la verdad es que sí, la vida en Kiev sigue y creo que podemos decir sigue con una normalidad de antes, pero por supuesto que hay cosas que nos afectan muchísimo a todos. A pesar de que los comercios, los negocios y la gente, parece que estamos tranquilos más o menos. Si, por ejemplo, si tú sales a la calle y das un paseo, pues parece que todo está bien. Pero, por supuesto, la guerra nos afecta también porque con bastante frecuencia pasamos miedo cuando empiezan bombardeos, cuando se lanzan misiles y Kiev no es una excepción. Aunque no estemos en el frente, pues los rusos también nos hacen, no nos lo ponen fácil, ¿sabes? Así que, sobre todo, eso suele ocurrir por la mañana de madrugada y cuando ocurre esto, pues toda la capital se refugia en el metro, hay muchísimas personas apretadas en los refugios, en el metro principalmente, y claro, a las 5 de la mañana cuando suena la alarma, pues nos despertamos estresados porque después de dormir y bajamos al refugio. Pero, por otro lado, hemos sobrevivido al invierno sin cortes de electricidad, a diferencia del invierno anterior, cuando nos lo pasamos fatal. Y, pues, ahora sí, con la defensa aérea, que ahora está más fuerte, que hay más, pues hay más protección al respecto, pues nos sentimos más tranquilos. Pero uno nunca puede sentirse tranquilo cuando tenemos lo que tenemos en el este, en el país. ¿Cómo le ha afectado a usted personalmente? Porque hemos dicho antes que es profesor de español allí en Kiev, pero, claro, ¿cómo le ha afectado en su día a día, en su vida? Bueno, además de los bombardeos y de la necesidad de bajar al refugio, pues yo sigo trabajando online, yo trabajo en una academia de español online y ahora la verdad es que la guerra, pues nos ha traído un montón de gente que quiere aprender español porque están en España. Yo creo que la última cifra que vi fue el verano pasado y fue eso de 180.000 ucranianos que ahora están refugiados en España con la protección temporal. Y, claro, algunos de ellos llegaron a España hace dos años. Y con la esperanza que tenían que acabase la guerra muy pronto, no se pusieron a aprender español y ahora se dan cuenta de que la guerra no acaba y en un futuro cercano no va a acabar. Así que, pues cada vez tenemos más estudiantes. Es una gran pena. Yo lo cambiaría por la paz, por supuesto. Por supuesto, claro. Mi trabajo, sí. Pero tenemos muchísimo trabajo, eso es cierto. Dice usted que muchísima gente está aquí en España refugiada, pero ¿cómo describiría el estado de ánimo general? Usted está en Kiev, pero en el país, en este segundo aniversario. ¿Cómo están? ¿Cómo es su estado de ánimo? ¿Cómo se encuentra la gente en general? Bueno, no quiero decir que estemos deprimidos porque, claro, siempre intentamos mantener el optimismo y no perder la esperanza. Pero, claro, después de las últimas, sobre todo fijándonos en las últimas noticias del Este, cuando nuestro ejército, nuestras tropas han tenido que retroceder y hemos perdido otra ciudad en el Este, claro, estas noticias no nos hacen mucha ilusión. Pero yo te digo que ahora ya estamos bastante acostumbrados aquí en Kiev a todo eso, a las malas noticias, a los bombardeos. Y como que, no sé, como que nos hemos vuelto de hierro, no sé. Nuestros corazones y nuestra mente, pues creo que lo tenemos... Interiorizado, por desgracia, ¿no? Sí, lo tenemos interiorizado y, pues, intentamos tener la mente fría, ¿sabes? Y para no volvernos locos. Porque yo te puedo decir que me imagino cuánta gente ahora está sufriendo estos trastornos mentales, que es, pues, por decirlo de alguna manera, psicológicamente es muy difícil, porque no es algo tan brutal y tan... Devastador. Y sobre todo, claro, hay gente que ha perdido prácticamente gran parte de su familia, que se han tenido que ir de sus casas, que han perdido sus casas. Es muy difícil todo eso de superar. Sí, sí, sí. Por eso, pues, intentamos mantener la calma lo mejor posible, pero, claro, a veces nos quedamos un poquito angustiados. Claro. ¿Cuáles cree, Andri, que son los mayores desafíos que enfrenta Kiev y Ucrania en general en este momento? ¿Cuáles serían esos desafíos? Pues, yo podría... Creo que podría decir que son las armas que necesitamos para resistirnos en el frente. La capital, de por sí, con la defensa aérea que tenemos aquí, pues, estamos más o menos bien. El país necesita más defensa aérea, el país necesita proteger las ciudades y el frente necesita más armas, claro. Por último, ¿qué mensaje le gustaría enviar al mundo, a todos los que escuchen este podcast en este aniversario, en este segundo año de la guerra en Ucrania? Bueno, que el mundo no se olvide de esta desgracia, que nos siga apoyando, al menos apoyándonos con, por ejemplo, cómo lo hacen los países de Europa que han acudido a nuestra gente, pero, claro, lo más importante que necesitamos ahora es dinero y armas, claro, por supuesto. Pues, Andri, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo. A vosotros, muchas gracias. Les recordamos que en plazaldía.es tienen a su disposición todos nuestros contenidos, a los que fácilmente también se pueden suscribir.